¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos a otro vídeo más para el canal Yo soy Jota Naranjito, como siempre Y hoy vamos a hacer los pronósticos de la Liga Colombiana De la jornada número 10 ¿Por qué? Porque hoy sábado vuelven a empezar otra jornada De verdad, es que esto es un no parar Esto es un no parar, esto es increíble, esto es impensable De verdad, o sea, solo un día entre una fecha y la otra Esto es brutal, los equipos no me quiero imaginar Cómo están a nivel físico, pero bueno Vamos a hacer el ejercicio de analizar los partidos Otra vez con mi papá Entonces ya, sin más rodeos, vamos a ello Equidad chico Así se note un poco la diferencia en la tabla Equidad y chico Chico no juega mal Chico es un equipo de transiciones y Juegan bien al fútbol Lo que pasa es que Son como de momentos ¿Sí? Ellos tienen sus etapas en los partidos de fútbol Con Santa Fe, a Santa Fe lo arrinconaron a lo último Faltando 20 minutos el balón fue de Chico Lo mismo pasó con el Cali El Cali le ganó 1-0 Y pues ganar es ganar, pero pues hay formas de ganar Y Chico Chico arrincona Si Chico tuviera una constancia Tendría más puntos de los que tiene ahoritica La equidad Pues es un equipo Alexis García Es un equipo fuerte Rocoso Buena marca Es un equipo al que no le sobra nada Uno ve un partido de Chico y no tiene más de dos goles De la equidad, perdón De pronto me estoy equivocando Pero será una la excepción Es un equipo estable Yo le doy el triunfo a la equidad Bueno, mi papá habrá analizado Según entiendo La equidad ¿Cierto? Contra el Boyacachico Luego Pasto América Se quedó con el partido La fecha del desgraciado El Deportivo Cali Santa Fe Y Pereira Once Caldas Entonces Vamos a ver Vamos a empezar con Patriotas Junior Un partido bastante interesante Bastante, pero que bastante interesante ¿Cierto? La fecha pasada Patriotas Descansó Descansó Bastante bien Y antes de eso Creo que Patriotas ganó Si no me equivoco Patriotas ganó Le ganó al Pereira Puedo estar equivocado Pero le ganó Entonces Patriotas viene en un buen momento Y viene además descansado Junior viene Es que pronosticar al Junior Siempre es tan complicado Siempre es tan complicado El partido contra Millonarios fue bueno El partido contra Millonarios fue bueno Pero es que Millonarios no jugó tampoco un gran partido Ni mucho menos Ni mucho menos Por lo cual A ver Es evidente Que tengo que dar Favorito a Junior Por su nómina Por todo Básicamente por todo Pero ojo con Patriotas Ojo con Patriotas No subestimen a Patriotas ¿Listo? Envigado Medellín Envigado Medellín Otro partido interesante Envigado viene De con opciones Ojo Con opciones Muy buenas de gol Empatar a cero En el En este estadio En el del América El pato De visitante Contra América Bueno Envigado viene De empatar bien Contra América Tuvo opciones Para ganar el partido De visitante Contra América Medellín viene De un gran juego Con el Deportivo Cali Un gran juego Fue un Juego Excelente ¿Por qué no decirlo? Fue un juego espectacular La verdad Me gustó mucho Lo analizamos aquí en el canal Lo tendrán en una tarjetita O algo Y me parece Que En cuanto a su propuesta Y más que todo Su nómina Y su entrenador Evidentemente Es muy superior Medellín Me parece muy superior Envigado puede venir Haciéndolo muy bien Pero Me parece que es superior Medellín Por eso Vamos a dar a Medellín Tolima Rionegro Águilas Doradas Este partido También puede ser Interesante Rionegro viene De perder 1-2 Con la equidad ¿Cierto? Y no está sacando Buenos resultados En estos días No está sacando Para nada Buenos resultados Intenta tener Una propuesta de juego Pero no la puede Desarrollar Cambio Tolima Yo Ahí me equivoqué Ahí me equivoqué Yo pronostiqué Que Que iba a ganar Alianza Petrolera Y claro Cuando Tolima Gana 5-0 El partido Pues algo anda mal Con Alianza Petrolera Quizás por eso Echaron al técnico Yo no sé Pero Pero quizás sea por eso Por lo cual Es evidente Que tengo que dar Favorito al Tolima Por su propuesta de juego Por sus individualidades Por Por todo Básicamente Por todo Tengo que dar favorito Al Tolima Incluso Ah no 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 me equivoqué Incluso uno de ustedes Me dijo que el Medellín Iba a ser el nuevo campeón Toca ver Puede ser No veo por qué no Entonces Tolima Río Negro Doy favorito al Tolima Pasto América Ese es un buen partido Ese es un buen partido Con dos estilos de juego Muy parecidos La diferencia La van a marcar Más las individualidades En sí Que Que un esquema táctico Porque son Muy similares América y Pasto Son Un espejo El local es Pasto Y pues En pandemia Ser local No es nada O sea La localidad Ya no te la da Tu público O sea En pandemia Ser local No es nada O sea Los dos equipos Están en igualdad De condiciones Lo confesó Leo Messi Leo Messi Dijo A mí me cuesta 15 20 minutos Ponerme En Como fogoso Como En ritmo En actitud De De disputa Porque no escucho A la gente Si Aunque la localidad Sea de Pasto América va Y se va a ir a parar Y se va a parar Duro Pero América Lo veo muy en laguna O en muchas cosas Entonces América es un buen equipo No está contando Con suerte Lo están agobiando Las lesiones El COVID Un poco de cosas No sabemos Qué formación Se va a parar El El domingo Creo que es ese partido Pero yo le doy El triunfo al Pasto Y el partido De la fecha Deportivo Cali Santa Fe Para hablar de fútbol Y ser escuchado Hay que quitarse La camiseta Y Yo Siempre me la quito Porque No hay nada más fastidioso Que un hincha Hablando Que un fanático Hablando de su equipo Desmedidamente El Deportivo Cali Es el equipo Que me va a ver Juega Tiene una constancia De juego Impresionante Un ritmo Se nota mucho Que les trabajan demasiado La parte física Porque corren Y uno de todos Esos negritos Corra Y no niegan Una gota de sudor Por la camiseta Hacerle un gol Al Cali Es difícil Porque Son momentos De desconcentración Junior Los cogió Cuando Cali Hizo el 1-0 Y pum Se desconcentraron Hay que ver la imagen Se pararon mal Dieron mal La espalda Llegó Zambuesa Y saqué El Medellín Los cogió En una Un tiro Lo que es No finalizar Una jugada Tira Darwin Darwin Andrade Que la posición De él No es para que Haga goles Pero Pues Los ha hecho Pero Hace un tiro Pendejo Y sacan Y paro Nos desbordan Y chao Gol Yo apuesto A que el Cali Se va a parar Como se le paró A Junior La diferencia De goles Cali Junior No O sea Es muy mentirosa Un 2-1 A un equipo Que aplastó A Junior En todas las formas Teófilo Rodríguez No Gutiérrez No 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 Santa Fe Es un equipo Nivelado Por lo alto Santa Fe Es un muy buen equipo Me atrevería a decir Que después del Deportivo Cali No es porque yo sea Inche Cali es el equipo Que mejor juega Fútbol En Colombia Pero yo me atrevería A decir que Santa Fe Es el segundo mejor equipo En Colombia Este man Se me olvidó el nombre Del técnico Santa Fe Ya encontró su filosofía Y ya la impregnó Santa Fe No va a jugar A otra cosa Mientras tenga Al técnico Que tiene En la política Si ese man Dura 10 años Los jugadores Que vengan Santa Fe Va a jugar A lo mismo Porque es efectivo Le sirve Es bonito Es feo Tiene jugadores Talentosos De gambeta No Pero es un equipo Constante Y en su constancia Es bueno Es un muy buen equipo Santa Fe Es de esos equipos Que tú no quieres Ver en una definición Yo no me quisiera Ver Santa Fe En unos play-offs No quiero verlo Aunque son partidos Muy bonitos Por filosofía de juego Yo creo que va a ganar El Deportivo Cali Porque Cali Lee mucho Los áreas El técnico áreas Lee mucho Los partidos Se nota que no duerme Ese man Pensando Cómo voy a jugarle A ese equipo A Santa Fe El año pasado Se le ganó En Cali Que es el mismo Santa Fe De hoy Este Cali Para mí Juega mejor Que el Cali Del año pasado Entonces El fútbol No es coherente No tiene lógica No tiene una regla Que te diga Si tal y tal Han jugado así O así Así Van a Va a causar El mismo efecto O no El fútbol No es eso Pero creo que va a volver A ganar el Deportivo Cali Pereira Once Caldas Pereira Es un buen equipo Por ratos pequeños Once Caldas Es un regular equipo Plano Si En una de esas Bailes Han para dos goles El Pereira Pero No El Once Caldas Es un equipo Que poco a poco Está encontrando Como una Forma No es fácil No es fácil Y uno se da cuenta Los cambios de técnico Conllevan muchas cosas Y el Once Caldas Pues todavía No convence No tiene una nómina Que uno diga Se puede meter Entre los ocho Pero no va a disputar El título Eso sí Puede dar la sorpresa Pero sería Sería muy loco Eso Yo le doy El triunfo Al Once Caldas Por su constancia En regularidad Es un equipo Regular Pero siempre No como Pereira Que tiene picos altos Picos muy bajos Y en esos picos bajos Le cobran Yo creo que gana Once Caldas Ahora vamos con Millonarios Jaguares Y ojito al partido Que se nos viene Ojito al partido Porque contra El Deportivo Pereira Jaguares no lo hizo mal Yo vi el partido completo Y estuvo bastante Pero bastante bien Y me gustó mucho El segundo gol Que marcaron No me acuerdo Quien lo marcó Pero fue espectacular Porque pum pase al vacío Y pum Castiga con el borde externo Espectacular ese gol Pero Va contra Millonarios Millonarios Que tocará ver Si vuelve a sacar Una nómina Así de joven Como la sacó Sacó una nómina Muy inexperta Con abadía Ya ni siquiera Les hablé de Emers De Rivaldo Porque él es bueno La verdad Y de Ginaz Porque también Se está afianzando Mucho en el centro De la defensa Pero sacó un equipo Muy joven Este chico Ruiz Y muchos otros jóvenes Que la verdad No son tan competitivos Y no sé yo Si son tan competitivos Para ganarle a Jaguares Ojo con lo que les digo No sé yo Si tienen para ganarle a Jaguares Esos jóvenes Creo que no va a estar Otra vez Arango Creo que todavía No puede estar Uribe Román Sigue sin resolver Su situación Macalister Silva Todavía no No se encuentra A sí mismo Y no encuentra A su fútbol Esto es muy complicado Esto es muy complicado La verdad Siendo coherente Con lo que dije Voy a dar un empate Voy a dar un empate Porque tampoco es que Jaguares Sea la gran cosa Como para Dar un golpe así Sobre la mesa Y vencer a Millonarios Es verdad que Jaguares Está entre los ocho Eso es verdad Pero no sé yo Me da desconfianza Entonces vamos a dar Empate o Triunfo Visitante Cualquiera de estos dos resultados Me sirven Empate o Triunfo Visitante Si me dicen ¿Por cuál te orillas más? Por el empate La verdad Y bueno Para cerrar la fecha Un gran partido Entre Nacional y Alianza Petrolera Una alianza Petrolera Que se vio Sumamente superado Pero de una manera abismal Como una casa De Portolima Portolima O sea fue espectacular Mientras que Nacional Viene de ser superado También como una casa También como una casa Porque fue superado Por mucho Por mucho Por Bucaramanga Bucaramanga le pasó por encima A Nacional Pero Pero Hay que reconocer Hay que llamar las cosas Por el nombre Nacional tiene Nacional En primera es Nacional En segunda Tiene un técnico Como Guimaraes En tercera Tiene jugadores De una talla increíble Como Harlan Barrera Como Jefferson Duque Que no estoy seguro De que vaya a jugar Como Alves Como Hernández Como el Rifflandar Andrade Perdón Y como toda esta pandilla Entonces Es evidente Que tengo que dar favorito A Nacional Más que todo Porque ¿Cómo así Que le meten Cinco Alianza Petrolera Siendo que no se dejó Meter nada Del Deportivo Cali Nada Es que hizo ver muy mal Al Deportivo Cali La verdad Entonces voy a Voy a dar Voy a dar Favorito A Nacional No crean que es porque Tengo algo en contra De Alianza En primera Pronostiqué que Alianza iba a ganarle Al Tolima Pero eso no fue así Así que vamos a dar Favorito a Nacional Y bueno Me di cuenta Que al inicio del video No hice el ejercicio Que siempre hacemos Que es ver Cómo fueron los pronósticos De la fecha pasada Entonces el primero Junior Millonarios Lo acertamos Junior le ganó 2-0 a Millonarios América no pudo Con Envigado Lo fallamos Cierto Entre Rionegro Águilas Y la equidad En este momento No estoy seguro Yo a quien di vencedor Yo creo Yo pensaría que di Vencedor a la equidad Pero no sé Voy a buscar el fragmento Del video Y luego se los pongo Aquí en pantalla Entonces ustedes sabrán Si o no lo acerté Este partido Lo voy a dar empate Pero que imbécil Nacional No pudo convocar a Manga Se vio fuertemente aplastado Cierto Santa Fe Le ganó a Boyacá Chico Yo aposté por eso Entonces contando con el de Junior Serían dos aciertos Oncegaldas No pudo con Pasto Y yo no sé Creo que yo pronostiqué Empate No lo sé No lo sé Por lo cual Voy a dar un empate Voy a dar un empate Pero que imbécil Jaguares Pudo condenar Deportivo Pereira Yo aposté a eso Entonces serían tres aciertos Alianza se vio aplastado Por la aplanadora Tolima Entonces fallece Y Medellín Le empató al Deportivo Cali Por lo cual También fallece Entonces tres pronósticos Acertados De momento Porque no estoy seguro El de la equidad Que pueden ser cuatro acertados Que eso estaría bien Pero si no Tres Que también están bastante bien No se me rían En los comentarios Por favor Nosotros aquí hacemos un esfuerzo Entonces nada gente Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que el video haya salido Cortito Haya salido dinámico Porque más tarde Para todos los fans de Warzone Quiero subir una partida En el nuevo modo de juego De la Isla del Renacimiento Que es como Extremo No sé Pero dicen que es muy frenético Que es brutal Entonces vamos a ver Si podemos jugar una partida Y ganarla Evidentemente Entonces ya gente Sin nada más que decirles Muchas gracias por oírme A mí y a mi papá Muchas gracias por todas las suscripciones Todos los comentarios Todos los likes Todo el apoyo Toda la buena vibra Que nos están dejando en estos videos Y nos vemos mañana O más tarde En función de lo que pase Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Woo ¡Suscríbete al canal!